5 años El Tierra 6 años 3 años Ahora, cierra Cierra, cierra ¡Gracias! 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 Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va A ver! ¡Salud! ¡Gadri! 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 ¡Fíjate! ¡Fíjate! ¡Cabeza! ¡Fíjate! ¡Por eso le he... ¿Quién quiere que andar? ¡Vacoro! ¡Mato! No sale Ahora, ahora, ahora ¡Vamos! Se le digo a los cuernos raros, eh. ¡Vamos! ¡Ey! ¡Ey! O sea, de 2017. 2017. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya voy ¿Qué es eso? ¡Nos vemos! ¡Vamos nosotros! ¡Ajá allá! ¡Es un arrivato! ¡Gracias! 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 ¡No! Ahora la perra Yo creo que la he visto en Calga ¡Gracias! 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 No vamos a ir para allá ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué es el panal? ¡Otra! ¡Tío! ¡Grabadme de fuera! ¡Suscríbete al canal!